Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1164 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde la Sultana del Norte, Monterrey, México, Sebastián Landa Zeta. Sebastián, ¿listo para la parrilla? Listo. Sebastián Landa Zeta es especialista en conducta humana, maestro emocional, director de ventas e inteligencia emocional, empresa de inversión, junto con su negocio de Dragon Consultations, empresa educativa de consultoría y capacitación de inteligencia emocional de Monterrey, Nueva León, que está en la vanguardia de la psicología y comportamiento humano. Trabaja con empresarios, ejecutivos de alto nivel y familias, ayudándoles a cambiar su programación emocional y a desarrollar las habilidades para entrar en su poder, acceder a la gratitud para dirigir su vida con mayor certeza. Sebastián, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Sebastián, del hombre, de la persona. Queremos conocerte un poco más hoy. Obviamente, siempre buscamos crear un cierto perfil, ¿verdad?, que establece algún tipo de credibilidad o de autoridad. Y yo creo que es muy importante la humildad en el sentido de que realmente lo que soy es una persona increíblemente curiosa, que desde la edad de los 13 años fue muy afortunada de aprender del especialista de comportamiento humano número uno en el mundo, que se llama Dr. John F. Demartini, y él fue mi mentor de una temprana edad. Y ahí es donde yo me di cuenta que definitivamente mi vocación en realidad es la sanación emocional. Mi vocación en realidad es el que las personas puedan dirigir su vida con inteligencia emocional y teniendo las herramientas para literalmente ayudar a personas a disolver, sanar emocionalmente cualquier bagaje emocional a lo largo de su vida, pues yo fui curioseando literalmente, indagando, 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 haciendo muy buenas preguntas, más que lo que me considero una persona con muchas respuestas, me considero una persona con increíble calidad de preguntas. Se las he hecho a muchísimas personas. Yo les cobraba por hacerles esas preguntas para que ellos puedan llegar a la raíz de sus percepciones, ¿verdad?, y equilibrar sus percepciones. Hay veces en donde uso ciertos tecnicismos, ciertas palabras, ciertas terminologías que las personas pueden llegar a tener una dificultad como empatizando o resonando con esas palabras que utilizo a veces medio técnicas, pero me sigo considerando en el fondo un niño, ¿verdad? Entonces soy un niño increíblemente curioso que siempre está queriendo encontrar todas las piezas del rompecabezas, tanto de la psicología como del comportamiento humano, de la sociología, de la teología, todo lo que estoy tratando de constantemente hacer sentido del mundo complicado en el que vivimos. Y mi habilidad para conseguir los maestros y mi habilidad para aprender de ellos, sintetizar, simplificar, destilar y esencializar esos conocimientos privilegiados, son en esencia lo que me permite a mí servir a los demás. Soy una persona muy buena, yo creo, para explicar y soy una persona muy buena para simplificar. Simplificar, porque el ser humano en general tiene la tendencia, sobre todo el adulto, ¿verdad?, a complicar las cosas. Y por eso cuando dijiste el yo niño, me gusta muchísimo porque muchas veces los niños nos dicen la solución más clara, más sencilla y más adecuada. Por ejemplo, vamos a suponer que está un padre diciendo, es que este carro tengo que cambiarle el alternador, las llantas y todo eso. Y dices, concha, papá, ¿pero por qué no compras uno nuevo y así no tienes más problemas con el carro? Es una solución simple, pero soluciona el problema, ¿no? Ahora, antes de entrar aquí en tu jornada de las historias que nos trae Sebastián, quería retroceder contigo un poquito en el tiempo porque sé que estás en Monterrey. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? Soy un atleta ahorita, entonces realmente lo porciono mucho, pero de chiquito siempre me gustaba el pan con Nutella. Las Oreos y la leche, eso era. Así que si me preguntas de un plato favorito, a mí nunca se me... O sea, trato de no consumir azúcar y cuando sí consumo azúcar es porque quiero mi pan con Nutella con la leche. Y de vez en cuando a veces unas Oreos. Así que tú dices, de la inocencia de la infancia, yo me acuerdo entrando a la cocina, haciéndome loco como si nomás estoy viendo y de pronto corría, agarraba la jarra de Nutella, abría el cajón, agarraba una cuchara y me salía corriendo de la casa para que no me pudieran agarrar y literalmente me escondía en donde guardaban los perros y ahí yo agarraba una cuchara. ¿Cómo se sentía eso? Sabroso, ¿verdad? Es que, o sea, era que nadie me agarre. O sea, yo quiero agarrar mi cucharada de Nutella. Lo hacía muy seguido. Ahora, fíjate, entrando aquí en tus neuronas de emprendedor para conocer un poco tu jornada, tu modelo de negocio, ¿en qué consiste exactamente? ¿A quién ayuda específicamente? ¿A jóvenes, a mujeres emprendedoras, a empresarios, a marcas? O sea, ¿quién es tu cliente perfecto, tu avatar? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos, en dinero? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. La manera en la que yo trabajo es de la siguiente. Yo empecé tocando puerta en puerta. Yo solicitaba la oportunidad para poder estar al servicio de los demás. Y yo les daba una garantía de satisfacción, algo que ningún psicólogo dentro de la industria ofrece dentro de una hora y media de trabajar conmigo. Entonces, yo tenía una metodología científicamente diseñada para disolver bagaje emocional, que yo no la inventé. Se desarrolló a lo largo de muchos años de investigación. John Demartini, junto con un grupo de personas, fue poco a poco desarrollando el Demartini Method. Yo aprendí ese método a los 14 años. Conocí a John a los 13. Me capacito con el instituto, del Timartini Institute, dos años poniendo en práctica. En práctica, en práctica, en práctica. Con mis amigos, en el instituto, con las personas que venían al instituto. Y yo prácticamente le metí horas de vuelo. O sea, no necesitas saber cómo funciona todo el motor, por así decirlo, del avión, para tú saber cómo volarlo. No necesitas entender cómo funciona la física del agua para tú saber cómo surfear, por así decirlo. Entonces, yo sabía aplicar esta metodología y fui poco a poco, literalmente pidiendo la oportunidad de ofrecerle una consulta a quien sea. Y yo hacía muchas preguntas. Y entonces fue literalmente de recomendación boca en boca la manera en la que yo generaba ingresos. Porque yo te garantizaba resultados dentro de una hora y media trabajando conmigo, dentro de la consulta. La persona, si no consigue un resultado, no se lo cobraba. Y con el tiempo fui consiguiendo testimonios. Porque con el tiempo había personas muy agradecidas conmigo. Y más que mi filosofía del dinero es más que estar buscando cobrar dinero, busca cobrar agradecimiento. Busca que las personas estén completamente agradecidas contigo. Y conforme van a estar agradecidas contigo es conforme te van a querer pagar. Y el agradecimiento es muchísimo más poderoso que el dinero. Porque el agradecimiento te abre oportunidades que te pueden llegar a costar muchísimo más caras que si tratas de comprarlo. Justo ahorita vengo regresando de un viaje en donde un cliente mío que fue un cliente VIP que se desarrolló una muy buena confianza, me invitó a mí y a mi novia a su yate. Estuvimos cuatro días celebrando su cumpleaños. El lazo de confianza que he generado y la gratitud que él conmigo, que se abrió esa oportunidad. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la gratitud es. Trata de siempre cobrar gratitud. Más de lo que es cobrar dinero. Entonces, yo siempre buscaba estar al servicio de las personas y que estén completamente agradecidas conmigo. Pasan los años, fui acumulando más y más estudios de caso, más y más casos, se corre la voz de que yo estoy haciendo esto. Y, no hombre, hay veces en donde veo yo años para atrás y dije, o sea, ¿cómo le hice para pagar la renta? ¿Cómo le hice para lograr? O sea, ahorita que ya que tengo mucho más infraestructura, digo, ¿cómo le hice para hacer todo eso? Y era literalmente, como emprendedor, es rezarle a Dios de que te ponga enfrente las personas que necesitan tu servicio. Así es como yo le hice. O sea, yo me puse a rezarle a Dios y me acuerdo hubo tres ocasiones. Al principio, cuando primero me salí de casa de mis papás y me estaba yo pagando las cosas, yo solo. Me acuerdo tres veces en donde faltaba, yo creo que tres días para tener que pagar la renta. No me estaba alcanzando, pues porque tienes que pagar comida, tienes que pagar luz, o sea, tienes que pagar el carro, la gasolina, todo, ¿verdad? Entonces, no estoy teniendo suficiente dinero para pagar la renta. Y en menos de tres días, alguien me compraba un paquete de consultas. De hecho, el cliente que me acaba de invitar me había comprado un paquete de consultas. Me acuerdo sintiendo ese, wow, alguien está escuchando mis oraciones. Y eso fue como la manera en la que poco a poco, luego ya habiendo acumulado tantos años de experiencia, también me gusta hacer muchos deportes extremos. Soy paracaidista, me gusta hacer highline, me gusta el montañismo. Vengo regresando de un ultramaratón en donde corrimos 77 kilómetros. ¿Qué tal? En 22 horas seguidas. Bueno, y ahorita, más para contestarte la pregunta, noviembre de 2021, subo Lista Cíbatu, me dicen el siguiente día, oye, vamos a querer subir el pico de Orizaba. ¿Quieres venir? Yo, ah, ok. Entonces, descanso un día y el siguiente día nos echamos el pico de Orizaba. Estás en el punto más alto de todo México. Estás viendo el amanecer. Se hace una sombra impresionante, porque como sube el amanecer, el sol le pega al volcán y se ve una sombra que se va hasta el horizonte del otro lado. Veo yo el amanecer y dije, ok, ya estoy listo para internacionalizar mi negocio. Y lo digitalicé. Es cuando lo empecé a digitalizar y ahora ya tengo mi embudo digital de ventas por medio de Instagram, en donde subo contenido diariamente, subo stories diariamente, y ahí la gente me va conociendo y yo voy haciendo mis diferentes estrategias de crecimiento de tráfico orgánico, también en mi página de TikTok. Y de ahí ellos, pues ya interactúo yo con la gente y pues ya tengo clientes de Alemania, de Canadá, de Australia. De todas partes. También por mi mamá. Mi mamá también está muy metida en desarrollo personal, desarrollo humano. Entonces hay ciertos clientes que ella no quiere atender, me los mandan para mí. Soy de todo terreno. A mí tráiganme el cliente que quieran y a mí no me importa quién sea. Yo estoy al servicio de todo mundo. Y eso es algo bien importante también creo que enfatizar. O sea, sí tengo mi cliente ideal, pero yo realmente me percibo una persona que está al servicio de toda la humanidad porque las herramientas las necesita todo mundo. Excelente. Ahora, ¿cuál ha sido el momento más complicado, Sebastián, que has enfrentado dentro de tu negocio? Normalmente, como emprendedores, tenemos una colección de momentos unos sabrosos, otros amargos, otros picantes, pero los amargos en particular, que no nos gustan tanto, generalmente nos dejan grandes lecciones. En tu caso, ¿cuál ha sido la situación más complicada que haya sucedido en tu negocio, ya sea con un cliente, con un socio o en el lanzamiento? ¿Qué sé yo? Escoge uno que te ha dejado una gran lección. Cuéntanos qué pasó. He tenido muchas experiencias, particularmente la profesional. Yo creo que muchas personas pueden creer en la crisis financiera, ¿verdad? Yo siempre fui muy afortunado de venir de una familia donde nunca me hizo falta nada, realmente. Sin embargo, mi papá siempre me inculcó la ética de trabajo duro. Entonces, si a mí no me terminaba yendo bien, si mi negocio no funcionaba, yo, mi papá me decía, lo único con lo que puedes contar es que puedes venir a comer a la casa, comer con nosotros. Si tú quieres vivir en la casa, nunca te vamos a correr de la casa, siempre y cuando estés dentro de las reglas, o sea, de la casa. Pero a pesar de que mi familia pudiera darme dinero para yo pagar mis cosas, no me lo daban, ¿verdad? Entonces, si vas a quebrar, si no te va a funcionar tu negocio y te va a ir mal, pues asume las consecuencias. Entonces, sí hubo momentos de crisis en donde no tenía dinero. Y me acuerdo una vez que yo creo que la transición más difícil fue la transición de ser un autoempleado a ser un dueño de un negocio. Porque yo estaba nada más dando consultas y estar nada más dando consultas implica estar constantemente en la carrera del conejo en donde estás intercambiando tu tiempo por dinero. Entonces, cobras tu tiempo y eso es lo que hace que generes ingresos. Y cuando ya eres un dueño de un negocio, ya no estás cobrando tiempo por dinero. Estás cobrando tu mente por dinero y luego incluso también tu dinero por dinero porque estás haciendo que tu dinero trabaje para ti. Tienes ya empleados, tienes gente a quien le estás delegando. Entonces, ya tienes que crear procedimientos operativos estandarizados. Y ese cambio yo creo que ha sido lo más difícil porque de estar teniendo toda mi agenda ocupada dando consultas a tener que rechazar ingresos para poder generar más ingresos y asumir un riesgo en donde dices, bueno, tengo este tiempo libre, este tiempo libre lo necesito dedicar a crear los sistemas para poder ingresar más clientes y ese cambio en donde en vez de estar dando consultas, ahora tengo que sistematizar la educación de la inteligencia emocional. Porque una cosa que yo esté platicando contigo, tú me estás platicando sobre la situación que tú tienes de tu vida personal y yo te estoy escuchando, yo te estoy dando una facilitación uno a uno. Claro. Que a que yo tenga que crear un programa en donde yo estoy enseñando y educándole a las personas a entender los principios de su psicología y los principios de su conducta y que aprendan a aplicar las metodologías que yo les estoy facilitando a que utilicen. Ese salto fue para mí, me tardé un año y cacho. Claro, porque es crearlo, aterrizarlo, grabarlo, mercadearlo, todo ese tipo de cosas. Ahora, en una frase para que nuestra audiencia de gente de éxito pueda llevárselo claro de Sebastián Landa Zeta, ¿cuál sería la mayor lección que te quedó de ese trance? La fe. Si tú tienes fe de que lo que tú estás haciendo es genuinamente un servicio a la humanidad y que el mundo no sería igual sin esa calidad de valor que tú le tienes para ofrecer, tienes una fe inquebrantable de que Dios te va a poner los recursos, te va a poner el apoyo, te va a poner... Hay personas que me pagaron por adelantado nada más porque confiaban en mí y todavía ni siquiera tenía el programa listo. El tener fe, pero no una fe egoísta. Eso es algo que es bien importante distinguir. No la fe de que Dios te va a cuidar a ti, que sí te va a cuidar, nada más que es la fe de que Dios te está preparando. Todo el remolino por el que estás viviendo es un proceso de preparación para tú poder estar más al servicio de los demás. Entonces todo tu dolor, toda tu dificultad, todo tu proceso difícil, doloroso, que incluso puede llevarte a la depresión y puede llegarte a tener muchos fracasos. Todo es un proceso de aprendizaje y de preparación que te está curtiendo para ser más capaz de brindarle más valor a la vida de los demás. Y eso es trascendental. Ahí está. Ahora, Sebastián, te pregunto, ¿te gusta el picante? Me encanta el picante. Bueno, pues estás en el sitio indicado, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Sebastián, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? El orden. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su negocio, con su influencia hoy en día para Sebastián Landa Zeta. ¿Quién sería? Un cliente mío que es Adrián Guerra. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas y que te ayude en tu negocio a crecer, a generar más negocio, a impactar más. ¿Cuál sería? Hay una aplicación que se llama Clipboard que te permite tener tu propio teclado, cosas ya copiadas. Te ahorras escribir muchísimo, nada más tienes que copiar y pegar. Clipboard. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Convertirme en una figura de inteligencia emocional. Primero nacional, luego internacional. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? Impacto es proporcional a ingresos y cuando la voz y la visión en el interior es más fuerte que los juicios y opiniones en el exterior, has empezado a dominar tu vida. ¿Tu hábito de oro? Debes hacer ejercicio. ¿Un libro que te haya impactado o que quieras recomendar? The Psychology of Money de Morgan Housel. La Psicología del Dinero de Morgan Housel y también la de Happy Money de Ken Honda. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Sebastián, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Gente de éxito, oído al tambor. Sebastián, imagina que algo como pasó recientemente con la pandemia vino, que son cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Y se fue el negocio. Y bueno, probablemente tengas que atender al requerimiento de tu papá, de que puedes tener los gastos de comida y de techo cubiertos, ¿verdad? Pero te queda toda la experiencia que has adquirido hasta este momento. Tu preparación. Tomando eso en cuenta, tú podrías enumerar, así como en una receta, los ingredientes, en este caso los pasos claros, específicos y prácticos que Sebastián Landazeta haría en los primeros 30 días si tienes que emprender nuevamente, si tienes que empezar nuevamente tu negocio. ¿Qué harías en esos 30 días? Es muy sencillo. Primero que nada, me empezaría a dar cuenta cuáles son las habilidades que yo tengo que me distinguen de los demás. Hay un dicho que dice, conviértete en el mejor del mundo en algo y si no eres el mejor del mundo, cambia tu descripción. Entonces, siempre tienes que cambiar tu descripción para percibirte a ti mismo como el mejor del mundo en algo. Y teniendo esa habilidad, empiezas a entender tu mercado. El mercado siempre será el rey de cómo fungir el mundo. Entonces, entiende tu mercado, entiende cuáles son las necesidades que tienen las personas y una vez que tú empiezas a entender tus habilidades y las habilidades que a ti genuinamente disfrutas tú de ejercer, ahora te pones a pensar la necesidad que tiene algún mercado. Luego, después, crear una oferta. Tienes que pensar en términos de cómo vas a generar ese impacto con las personas para ofrecerles lo que les quieres ofrecer, cómo les vas a dar ese seguimiento para que se cierre en una venta y luego, después, cómo vas a crear una experiencia del servicio para que la persona esté completamente agradecida contigo y esté completamente satisfecha. Y luego, después, vas a tener un sistemita de retención de clientes en donde los incentivas a que te recomienden con más personas. Y ahí es donde se empieza a hacer ya el círculo completo. Entonces, eso es el mecanismo de cómo funcionaría la fabriquita de estar al servicio de los demás. Todo depende de cuál es la habilidad que tienes y cuál es la necesidad que quieres cubrir, ¿verdad? Gente de éxito, ahí está la receta completa de Sebastián Landa Zeta. Sebastián, podríamos pasar horas hablando de este tema porque nos encanta, además. Y estoy seguro que mucha gente va a querer conectar contigo, aprender más de lo que haces y todo eso. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible, de conectar con Sebastián Landa Zeta? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Búsquenme en Instagram, Sebastián Landa Zeta. Literal, me llamo Sebastián Landa Zorrilla, ¿verdad? Pero Sebastián Landa Zeta es como mi nombre de usuario. Soy, ahí sale, consultor de inteligencia emocional. Y la frase de éxito, voy a decirla, es una frase que yo inventé, que me gusta mucho. Sé lo suficientemente sabio para saber ser humilde. Sé lo suficientemente humilde para saber ser audaz. Y sé lo suficientemente audaz para hacerlo. Ahí está, me gusta esa. Sebastián, hermano, gracias mil por estar acá, por compartir tu jornada como emprendedor con gente de éxito. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, hasta donde estás allá, en la Sultana del Norte, en Monterrey, te envío un abrazo de oso, hermano, así grandote. Igualmente, gracias, gracias. Lo tomo. Que no sea la última. Será hasta la próxima. Claro que sí. Gracias, mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com. Y arriba, en la barra de búsqueda, escribe Sebastián. Sebastián Landa Zeta. Y tendrás acceso a las notas del episodio, el audio, su receta completa, cómo conectar con Sebastián y mucho más. Y si historias como estas hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor, con un amigo, con un vecino, con alguien que pueda llenarse de esta información de emprendimiento tan valiosa, con nuevas formas de ver los negocios. Y si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana estuvimos contigo Sebastián Landa Zeta y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase.